Lo primero que hice fue buscar la sede, buscar la casa. Segundo, empezar a matricular a los niños, a ver cuánto, qué cantidad de niños, con qué cantidad de niños contaba. Y tercero, hice una reunión con los padres de familia, donde le pedía su apoyo, que le explicaba que yo no era docente, pero que quería que unidos, que nos uniéramos todos a la causa para poder salir adelante y que si a su alcance estaba, de ellos pagar 25 mil pesos. Que no es lo que se paga por un niño, pero sí, a mí me servía mucho. ¿Para qué? Para poderle pagar a los docentes. Entonces ellos me apoyaron y me dieron que sí. Sí, en la mañana tengo todo lo que es bárbulo, jardín, prejardín, transición. Y en las horas de la tarde tengo primero, segundo y tercero. Porque tengo la bala hasta quinto, pero por no tener espacio no puedo dar hasta quinto. No voy hasta tercero nada más. Si consigo una casa por ahí, pienso de abrir cobertura nuevamente para transición, que me están pidiendo muchísimos niños para transición, bárbulo y jardín, y prejardín. Primero que todo quiero hacer un censo, creo que lo voy a empezar a hacer desde hoy, el censo. Para ver qué tal los niños y dónde estudian y por qué los tienen sin colegio.